Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. La reforma tributaria es para eso, para invertir en la pobreza, en la gente, en la lucha contra el hambre. Hola, muy buenos días. Hoy es sábado 5 de noviembre del año 2022. Esta es la emisión de hoy de Voces del Senado por las 53 estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Enrique. Así es, Rodrigo. Muy buenos días para usted, para los compañeros, para todos los oyentes. Y empezamos escuchando el audio del senador Roy Barreras, que estaba hablando sobre la reforma tributaria, sobre la aprobación de la reforma tributaria, Rodrigo. Eso fue un trabajo muy largo, Enrique y compañeros, porque comenzaron desde bien temprano. Inclusive, la sesión terminó faltando dos minutos para las 12 de la medianoche. Levantaron y a las 12 y 5 se inició una nueva sesión con el fin de aprobar otro proyecto, la modificación a la ley 418, conocida como la ley de paz total. Sí, señor. Así es. Aprovechamos y los invitamos porque mañana vamos a tener un especial sobre paz, para que también nos acompañen el día de mañana. Pero siguiendo con todos estos temas, Rodrigo, contémosle a nuestros oyentes qué vamos a tratar el día de hoy en Voces del Senado. Bueno, muy bien. Hoy vamos a tener sobre todo el tema central, la aprobación de la reforma tributaria, que a propósito se estará conciliando la próxima semana, porque recién hace dos días la Cámara de Representantes la aprobó en plenaria. No les alcanzó el tiempo para hacerlo el día miércoles, junto con el Senado. Entonces ellos citaron para el jueves y la conciliación será este martes o miércoles para darle entonces sí el toque final a esta reforma que ha tenido mucha polémica y hubo muchos artículos que se fueron quedando en el camino, otros que se ratificaron y otros que se retiraron. Sí, señor. Estaremos a lo largo del programa del día de hoy hablando sobre justamente esos temas, Rodrigo, de los artículos que se quedaron y los artículos que se dieron de baja en la reforma tributaria. Habrá también información de la Comisión Sexta, de la Comisión Quinta, Comisión Primera, Comisión Segunda y otros temas que estaremos tocando en esta emisión del día de hoy. Y continuamos con el tema de esta semana, Rodrigo, que fue la reforma tributaria. Vamos a escuchar a la senadora Clara López, una de las ponentes del proyecto de reforma tributaria. Estuvo por mucho tiempo ahí al frente del atril, sosteniendo, soportando los, entre comillas, ataques de la oposición y de personas aún de la coalición de gobierno que en algún momento no estaban de acuerdo con uno u otro tema. La fortaleza de Clara López también es para destacar en esta plenaria, pero que al fin logró sacar lo que se había propuesto el gobierno nacional. El contenido de esta reforma se centra en la reducción de privilegios que benefician principalmente a los más aventajados de este país. Y desde luego es un punto importante de señalar que a pesar de la generalidad de los impuestos que desde luego nos afectan a todos, todos de cada tres pesos del recaudo esperado vendrá de quienes devengan más de veinte millones de pesos mensuales. Teniendo en cuenta el hilo conductor de este programa de hoy, que fundamentalmente la reforma tributaria llama la atención un pronunciamiento que hiciera el senador Andrés del Centro Democrático. Sí, señor. Él estaba diciendo que no había hueco fiscal y que no había necesidad de la reforma, ¿cierto? Sí, porque es que uno escucha eso, ¿no? Que hay que tapar el hueco fiscal, que los impuestos son necesarios porque hay una deuda social impagable, pero el senador sostiene que no hay hueco fiscal. Incluso él decía que hay un sobrante del gobierno anterior de 14 billones de pesos. Sí, porque corresponde a la reforma tributaria que se aprobó hace un par de años. Entonces él dice, si hay ese dinero y se van a aprobar 22 billones, entonces tendríamos cerca de 36 billones de pesos. Si la olla está raspada, pongámoslo en el escenario común de la familia. Si usted no tiene platica para pagar los servicios, pues aguanta para recoger y poder pagar los servicios. Pero cuando tiene la platica, pues paga los servicios, invita a la familia a apoyo, va a cine y merca. Entonces yo digo hoy que cómo así que hay un vacío fiscal si el presupuesto del 2023 es el más alto en la historia por 4, 5, 2, 5 billones de pesos. Por eso seguir insistiendo, no hay hueco fiscal. También escuchamos al senador Arturo Char de Cambio Radical. El senador Char afirma que la reforma tributaria no es necesaria, inclusive que es inconveniente en estos tiempos de recesión nacional. Pero también, como dicen todos los expertos en economía, la recesión global que en algún momento, tal vez a principios o mediados del próximo año 2023, va a golpear duro a los colombianos con un dólar que ya se subió en el tren de los 5 mil pesos. Pero, ¿qué tal si escuchamos al senador Arturo Char sobre sus opiniones de la reforma tributaria? Lo que está pasando en el mundo hoy con la inflación, que es un fenómeno que afecta hoy a las grandes economías, las más industrializadas que nosotros, y no han podido controlar la inflación. La única receta que tienen es casi que inducir a esas economías a una recesión. Por otro lado, obviamente eso nos va a impactar a nuestra economía. Por otro lado, la crisis energética mundial, hay una crisis que muchos países en Europa están dejando de comprarle carburos a Rusia, que es un proveedor muy importante, y eso hace que los precios de la energía se disparen y que también ayuda a la inflación. Y continuando con el tema de la reforma tributaria, hoy en Voces del Senado, senadores, como usted decía, Enrique, que a veces estuvieron a favor, otros estuvieron en contra, y hubo otros que votaron la reforma, pero que guardaron reservas. Tal es el caso de la senadora Ana Paola Agudelo del Mira. Bueno, la senadora Ana Paola Agudelo del partido Mira nos dijo, comentó que ella celebraba que se hubiera retirado el impuesto a las iglesias, que se hubiera retirado también el impuesto al pan, a las harinas, pero algunos derivados lácteos sí van a quedar grabados, Rodrigo. Sí, algunos artículos de la canasta familiar, aun cuando levemente van a quedar grabados, pero sabe que en una conversación allí en los pasillos del salón de apoyo de la plenaria del Senado, conversando con algunos senadores, se llegó a la conclusión de que definitivamente ninguna reforma tributaria es popular, y no puede ser popular porque las reformas tributarias traen impuestos. Y la palabra impuesto es, yo le impongo, no le consulto, sino impuesto a la fuerza, por decirlo de alguna manera. Entonces eso nunca será popular. Pero no hay otra manera, porque es la forma de financiarse de los estados y los gobiernos para poder funcionar en programas sociales, en el pago de deudas, y en todos los gastos en los que incurre cualquier nación democrática. Y además recordemos que venimos de un estallido social justamente por eso, ¿no? Sí, señor. En el año 2021 tuvimos el estallido social justamente por la reforma tributaria que se estaba planteando en el gobierno del expresidente Duque. Escuchemos a la senadora Ana Paola Agudelo. Y también celebramos que se haya excluido el pan, que hace parte de la dieta de la gran mayoría de los colombianos. Cerca de 26 mil panaderos en el país que generan 80 mil empleos en Colombia. Sin duda alguna va a ser un motivo para ellos continuar. Si nos quedan algunas preocupaciones, ministro y a los compañeros, nos preocupa que no se hayan exceptuado otros productos que se requieren para la elaboración en toda esa cadena de pastelería. Esa es una preocupación que nos queda también como el cacao que esperamos finalmente podamos sacarlo y que se hayan exceptuado también el yogur, las bebidas lácteas que son tan importantes y hacen parte de esa canasta familiar en las familias colombianas. Regresamos a Voces del Senado con toda la información legislativa de esta semana. ¿Con qué seguimos, Rodrigo? Sin duda la almendra, el centro del gobierno de Gustavo Petro, es la reforma tributaria porque es la manera de financiar todos los programas que prometió en campaña y que sigue tratando de implementar durante su gobierno. Por eso, el ministro del Interior, el ministro de la Política, celebró la aprobación de este importante proyecto. Creemos y le podemos decir a Colombia entera que fue un debate serio, profundo, un debate democrático y con toda la argumentación de lado y lado para votar razonablemente cada uno de los artículos que hacen parte de esta reforma tributaria que asegurará un camino de financiación de un proyecto de cambio, del cambio por el que votaron los colombianos por este gobierno. Al aire, Voces del Senado. Y continuamos en Voces del Senado con toda la información legislativa de esta semana que estuvo muy, muy movida. Rodrigo, le invito para que también revisemos la Comisión Sexta del Senado de la República. Ahí hubo temas de energía que se están tratando y que hacen parte también de la agenda legislativa y de la agenda del gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos a darle paso entonces a nuestra compañera Diana Morales, quien tiene la información de esa comisión. Diana, buenos días. En la Comisión Sexta del Senado se debatió el alza en los costos de la energía eléctrica en el Caribe y a nivel nacional, haciendo la solicitud a la Superintendencia de Servicios Públicos con el fin de adoptar medidas urgentes para disminuir estas tarifas que afectan a los usuarios. El presidente de la Comisión Sexta, Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, habló sobre el abuso que se está cometiendo en muchas regiones del país. En esa gran e importante responsabilidad que el señor presidente de la República le ha encomendado. La Superintendencia de Servicios Públicos tiene una gran responsabilidad en este momento histórico de la nación, porque sin duda alguna, algunos puntos usted los ha tocado, pero hay una gran preocupación en el país, especialmente en algunos sectores de la sociedad colombiana, por decir alguno de los muchos, en la costa caribe, con lo que está pasando con las tarifas de servicios públicos, entre otros. Aquí hay una comisión que tiene una preocupación superior, que es trabajar por los servicios públicos domiciliarios del país. Queremos que usted se sienta acompañado, apoyado, rodeado para que ese propósito salga adelante, en nombre propio, en nombre de toda la comisión. Asimismo, el senador Esteban Quintero, del Centro Democrático, hizo un llamado para que las empresas prestadoras de servicios públicos en el país regulen sus tarifas. Esto fue lo que nos contó. Pero yo siento como si el tema de los servicios públicos para los gobiernos, incluyo el anterior y en lo que va corrido este, no es importante la comisión sexta. Aquí nosotros hemos citado a algunos funcionarios, para no dar nombres específicos, no han venido a esta comisión, sabiendo que han hecho anuncios de que se van a rebajar las tarifas de los servicios públicos, pero cuando los citamos, prefieren ir, por ejemplo, a la comisión primera, que es la comisión que tiene que ver con otros asuntos totalmente diferente, mientras que la comisión sexta, que es quien le compete. A usted quiero decirle, doctor Dagoberto, que pedirle con respeto, y creo que todos los compañeros en eso estamos de acuerdo, que tenga muy en cuenta esta su comisión. El superintendente de servicios públicos domiciliarios, Dagoberto Quiroga, tomó nota de cada una de las denuncias hechas por los senadores y dio informe a la comisión sobre los puntos críticos y los retos que tiene la entidad en cuestión de ver los servicios públicos, no como un negocio, sino como un derecho esencial. Voces del Senado, Diana Morales. Las comisiones del Senado se siguen moviendo por el resto del país para conocer de primera mano las necesidades de los colombianos. Es así como la Comisión Quinta se desplazó al departamento del Cesar, a un pueblo minero por excelencia, la Jagua de Ibirico. Así es, Rodrigo. El gobierno nacional hizo presencia junto a algunos senadores en esta población porque conocemos de una empresa que tuvo que cerrar por la grave situación económica y ellos hicieron presencia apoyando a estos ex empleados de la empresa. Nuestra compañera Elfi Galeano acompañó esa audiencia que se dio en ese municipio del Cesar y nos presenta un informe. Elfi. El gobierno nacional aún no tiene definido el futuro de las minas de carbón de la Jagua de Ibirico y Calenturitas en el departamento del Cesar. Al menos esa es una de las conclusiones que deja la audiencia pública promovida por la Comisión Quinta del Senado de la República para analizar las consecuencias del cierre de las minas PRODECO. Los representantes del gobierno no aclararon si se otorgarán nuevos títulos mineros para continuar con la explotación que resta en ellas, según destacó el senador Didier Lobo Chinchilla. Creo que a través del diálogo es el camino de buscar soluciones que permitan desentrabar esta difícil situación que hoy vive el territorio por la parálisis de la empresa PRODECO. Pero también conformamos una comisión accidental en la Comisión Quinta para hacerle seguimiento a cada uno de los compromisos establecidos en el día de hoy por parte del gobierno nacional y por parte, por supuesto, de nosotros como senadores. Donde la ministra se comprometió a gestar un diálogo vinculante en el eje minero para que lo que recoja ese diálogo vinculante permita plasmarlo en el plan de desarrollo del presidente. Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, se comprometió a realizar un diálogo vinculante en el corredor minero para escuchar a las comunidades y plasmar el querer en el plan de desarrollo nacional. Lo que está aprendiendo el Cesar, el corredor minero del Cesar y estos tres municipios es una lección que tenemos que coger ya. No es cierto que se acabó del todo el extractivismo, quedan cuatro minas, claro, en los cinco municipios hay una afectación entre ese grado que hay que reconocer. Pero le aprendimos la lección antes de que siguiéramos con la ilusión de que esta era la forma de vida para siempre. 15 años no es nada para una transición económica productiva seria. Luis Carlos Díaz, como investigador, y Gilberto Vargas, como representante de la comunidad, expresaron también sus opiniones al respecto de esta audiencia. Sabemos la situación que tiene la región actual, pero también sabemos las circunstancias que gobiernan los precios de los energéticos, que en estos momentos están en un buen orden, siempre con tendencia al alza. Siempre serán importantes recursos que entren a las regiones para desarrollo. Hoy se debe hacer un llamado al gobierno nacional de la apertura de minas, porque la gente se va a dar cuenta de lo que está sufriendo el municipio de las aguas de Ibirí. Como la situación le ha cambiado un 100% a todos los habitantes, comercios, madres emprendedoras, en fin, a todos los trabajadores nos ha cambiado la vida un 100%. Durante la sesión, la Comisión del Senado escuchó a 25 personas del corredor minero que expusieron la situación económica y social que se vive en la región. El senador Edgar Díaz del Partido Cambio Radical nos expresó su opinión. Hoy vemos que hay muchas dificultades, sin embargo, a pesar de todas las dificultades, las aguas también han logrado sobrevivir, no solo las aguas. Todo el departamento de Cesar ha recibido regalías importantes, han logrado desarrollar vías de educación, salud, colegios, infraestructura, pero necesitamos también que si se va a hacer una verdadera transición hacia energía alternativa, se recolquen las reglas caras, se lee un proceso a este sector mineroergético. Finalmente fue programada una mesa de trabajo para el próximo miércoles en la Agencia Nacional de Minería, con la presencia de PRODECO, los alcaldes de la Jagua de Ibirico, Becerril y El Paso, congresistas y representantes del Gobierno Nacional para seguir avanzando en el tema. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Y en Voces del Senado, continuamos hoy sábado toda la información de El Legislativo, Rodrigo. Vamos con la Comisión Primera. La Comisión Primera que tocó temas esta semana relacionados con la violencia política contra la mujer que desafortunadamente sigue ocurriendo en el país. Bueno, y un tema relacionado en la Comisión Primera fue el atentado que sufrió la senadora Aida Quilcue en el departamento del Cauca, más exactamente en Tierra Adentro, hablando sobre la violencia política contra las mujeres. También se trató el tema de la creación de una circunscripción especial para personas en condición de discapacidad en la Cámara de Representantes. Bueno, toda la información de la Comisión Primera con nuestro compañero Alexander Ariza. Bueno, muy buenos días. Luego de una amplia discusión al interior de la Comisión Primera, se dio tránsito a la plenaria dos proyectos de gran relevancia para las mujeres y las personas en condición de discapacidad. La primera, de carácter estatutario, consiste en establecer medidas para prevenir y erradicar la violencia política contra la mujer y de esta manera dar garantías de participación a las colombianas en todos los niveles. La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, dijo lo siguiente. Nuestra forma de ser política no sea reconocida o muchas veces haya sido anulada en la vida política del país y por eso las violencias basadas en género sean violencias cotidianas en nuestro país. Y aquí es importante recalcar que cuando a veces dicen el sector poblacional de las mujeres, pues volvemos a repetir, no somos un sector poblacional más. Somos la mitad de la población colombiana a la que no se le han garantizado durante décadas sus derechos políticos. Y somos mujeres mestizas, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres en condición de discapacidad, mujeres campesinas, artistas, jóvenes, empresarias. Y las distintas violencias, pero también las violencias políticas, nos han afectado a todas por igual. Respaldando la medida, la senadora Aida Quilcue manifestó. Pero también dedicamos este proyecto de ley a mujeres que han ofrendado la vida, como Cristina Bautista, Liliana Peña, Karina, entre otras mujeres en el país. Y decirle a muchas mujeres que seguimos en esa lucha por la dignificación y las garantías reales para ejercer la política en el país, en los distintos lugares, en las estructuras nuestras, en los procesos sociales, pero también dentro de la institucionalidad colombiana. De igual manera fue discutido el acto legislativo que promueve la participación política de personas con discapacidad a través de la creación de la circunscripción especial para esta población, de manera que puedan tener una figura que represente sus derechos. Así lo expresó el senador liberal Alejandro Chacón. En principio de la participación política de las minorías en este país, en la propia Corte Constitucional, y es la creación de una circunscripción especial para personas con discapacidad. Hoy, por solo poner un ejemplo, que nos sentimos orgullosos de que existan esas circunscripciones, ejemplo de las comunidades indígenas. Hoy representan un mayor grupo poblacional, los discapacitados en el país. Y lo que se pretende aquí, señor presidente, es agregar en la Cámara de Representantes un miembro que esté en esa circunscripción especial para darle participación, para que se focalicen sobre el ejercicio y defensa de los discapacitados. Eso es, en resumen, el acto legislativo que estamos tratando de presentar. La iniciativa, al ser un acto legislativo, pasa ahora a su segundo debate y se encontraría a espera de otros seis antes de convertirse en reforma constitucional. Voces del Senado, Alexander Ariza. En su radio, Voces del Senado. Quizá uno de los temas que también preocupa al Gobierno Nacional y que busca el acompañamiento del legislativo está relacionado con la hambruna, con el tema de la poca capacidad que a veces algunas familias colombianas tienen de poder llevar alimento a su mesa. En ese sentido, la plenaria del Senado de la República discutió un proyecto que busca una reforma para que más colombianos tengan seguridad alimentaria. Así, Rodrigo, eso fue lo que dejó el senador Alfredo de Luque aquí en Voces del Senado. Actualmente 12 millones de personas están comiendo apenas dos veces al día, 670 mil una vez al día y 51 mil colombianos se acuestan incluso sin probar un bocado de comida. Ese desbalance que existe hoy, queremos empezar a darle unos pisos jurídicos importantes que van a empezar a dar frutos en la medida en que nosotros comprendamos que este derecho a tener una alimentación digna tiene que estar ligado a esos dos conceptos que son muy importantes que va en la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y que va también ligado a la capacidad adquisitiva que tenemos que tener todos para poder acceder a la alimentación digna y necesaria. Y en Voces del Senado vamos con información de otras comisiones, Rodrigo. Sí, la Comisión Segunda aprobó por unanimidad el proyecto de ley 208 del Senado que regula y autoriza el transporte internacional de carga y pasajeros entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. También se sometió a consideración el acuerdo de Marrakech. Este acuerdo regula el ejercicio de la pesca en el mundo y fue adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en septiembre pasado. Y en esta misma comisión, la senadora Nadia Blay del Partido Conservador indicó que Colombia necesita la creación de una política sobre lactancia materna, además que exista un banco de leche humana para que muchos niños que no tienen acceso a este alimento puedan hacerlo. Sobre ese mismo tema, la senadora Marta Peralta del Partido Maíz y Quién. Sabemos que es del departamento de La Guajira, una de las regiones donde mayor muerte por desnutrición en primera infancia hay en el país, manifestó que el proyecto debe ir de la mano de las gestantes para evitar la desnutrición y muerte también de la madre, Rodrigo. Y una noticia al cierre que le va a caer muy bien a personas mayores de 24 años que no han definido su situación militar. Con un proyecto en la Comisión Segunda se logró que haya un pago único estratificado con el fin de definir la situación militar para estas personas. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Bueno, y así llegamos al final del programa Voces del Senado para hoy sábado 5 de octubre, sin antes invitarlos para que mañana nos acompañen a partir de las 7 y 30 de la mañana por las 53 emisoras de Radio Nacional de Colombia, con un tema también muy especial que tiene que ver con la paz. Bajo la dirección de Maritza La Rota, hemos participado en esta emisión, Elfi Galeano, Diana Morales, Nat Wall, Enrique Castañeda, con la producción y coordinación de Alexander Ariza y quien les habla, Rodrigo Meléndez. Hasta mañana.